¿Te imaginas querer disfrutar de tu cereal favorito y encontrar pequeños invasores moviéndose lentamente dentro de la bolsa? Pues esto es lo que le pasó a un tiktoker quien hizo el desafortunado descubrimiento en una caja sin abrir de Frosted Mini Wheats. Para su sorpresa, la familia de gusanos ya estaban disfrutando de su desayuno. En su video, el tiktoker explicó que había estado escuchando ruidos que provenían de su gabinete de cocina. Creo que está saliendo de esta caja, dice mientras toma los mini Wheats para destaparlo frente a la cámara e inspeccionar la bolsa de plástico. El impactante video se hizo viral rápidamente y los usuarios de tiktok no dudaron en comentar su reacción al ver estos gusanos de harina dentro de una caja de cereal. La ola de comentarios sin duda desató el miedo, el desagrado y hasta algunas burlas de los usuarios. Siento que no volverá a comer nunca más, no volverá a comer un plato de cereal en al menos dos años. Muéstranos la fecha de expiración. Eh, ese es mi cereal favorito. No se preocupen, solo es un poco más de proteína en el cereal. Fueron algunos de los comentarios de los internautas. Tenemos amigos aquí. Dice, mientras se puede ver y escuchar a los gusanos paseando entre el cereal. Más tarde, el usuario de tiktok subió un video de seguimiento a modo de advertencia para sus seguidores. Cuidado con los visitantes especiales. Titula el video, donde se ven los detalles de la plaga en su cereal. So, I keep hearing something in this cabinet. I just went to the store and got some cereal. So, I think it's coming out of this box. Yo, I can for real hear something in this box. Listen. We just want to open this shit up. Oh, yeah, buddy. We have these friends in here. Look at this shit up. You can't make this shit up. You see it? Look at this. These motherfuckers having a feast. Like 13 of them. Yeah, many weeks. My ass. No movement. And there they are. I'm sorry. 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 Y ya está.